Vámonos a dar el consentimiento, el tema se llama Amor mío ven, que yo, que yo te necesito Vaya la cumbia, súbele papá Mira que bonito Vámonos a venernos bonitos señores y señores Porque esto ya no es solamente en el Distrito Federal Esto es a nivel, a nivel México República Mexicana, Unión Americana Vaya la cumbia, suelta la papa Dedícaselo para Maca, para Meijer Gordo Al San para Lulú, toda la banda de la argentina El Barrio 34, para Micalón El Sango, para el Mota Para el Dulce Nacho, el Noce Monse Juanillo Se llama Qué dolor siento en mi corazón Y es por ti ¿Cómo se llama? Quiero, te quiero, te quiero Qué dolor siento en mi corazón Es por ti mi amor Es por ti, es por ti Dice Te quiero, te quiero, te quiero Regrésame en mi vida En mi vida En mi amor Regresa Dedícaselo para Pikachu Al San Cieno No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Suéltala Suéltala Que llore 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 Dedícaselo para el Patuco Hoy se la está llamando Chiloto Verá El Garito Hay que para Hugo Emilio De su papá Garito No está lloviendo Ni se arreblando Son los simbios que van llegando Para este manamani Para Ferry Para Chucky La organización Gorditos y Bonitos Te quiero, te quiero, te quiero Que dolor Mira que bonito Es por ti mi amor Es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa Ven mi vida Hay champa Ángeles Toda la gente En la humanidad En la humanidad En la humanidad ¿Cómo se llama? No me hagas más sufrir Ni más llorar Suéltala No me hagas más sufrir Ni más llorar Mira que bonito Hay champa Para mi carna El ruso Para el ruso Toda la gente De una pensión Ellos son los gorditos Y bonitos Para Chucky Para Fer Para Maddie Pelón El escano Para Felipe Alejandro Para el Bobor El niño El hermoso El huicho El corjito Para Vicky El borreco Para el man El plataforma Ahí está para Picharrar al gato Mariana Eder Johnson El dono Mariana El adue Gorditos Y bonitos No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir No me hagas más llorar No me hagas más llorar Ni la niña de los ojos más bonitos Menedir El bato El bato El bato El bato El bato La vida del stripper Es difícil Debes de comprender eso Dale mi rey Ahí está para el mar Más de San Mancho Dale mamá Regresa Porque yo te me sencino Ahí está para el nace Venlo a ser bueno Fox Hasta el cielo Dale Es por ti mi amor Te quiero, te quiero, te quiero Dedíquenselo para Ivonne Y la amiga Fanny No Mira que chelada Te quiero, te quiero, te quiero Tercer aniversario Gorditos y bonitos Reconocimiento a los junios Muchas gracias Regresa Suelta la papa Mi amor Dice No me hagas más sufrir No Ni más llorar No me hagas más sufrir Ahí está para el sonido Más luz Y toda la bulomanía Ni más llorar Ahí está Alguien se va al piano Mira Ahí está para el nace Rega Para Raquelito Todo lo mando Para allá Mira Para Edwin y Canina Regresa Ahí está para Dianita De parte de Gustavo De la persevera Para El Sueril Hasta el Pachuga Regresa Regresa Y ve mi vida Regresa Y ve mi amor Llegan los perros negros De Puerto del Peri Angelito Y más llorar No me hagas más sufrir Y la amiga Javi Para el Dios Contor Suelta la papa En el mundo Con Proyecto Sonidero Mira que bonito el piano Mira que bonito el piano Regresa porque yo te sigo queriendo Ahí está para Vigo Y para Isa Hoy con los llenos Gracias Dedíquese para Erika Para Nad Para Adri El Pollo Monse La Pago Suelta la Ahí está para Nareli Y para Monse La suegra que no me quiere Carajo Carajo Esto que está volando Por supuesto ya Ya lleva Billones de reproducciones En las redes sociales Sociales